Me parece muy interesante la labor de educador social dentro de la sociedad, porque me parece que es una carrera a nivel personal que puedes ayudar a las personas y que te aporta muchas cosas, no solo es estudiar como otras carreras que es estudiar en Carlos Jodos, no, te aporta mucho a nivel de cooperación, a nivel de autonomía personal, a nivel de talleres de autoestima, de autoemoción. El Grado de Educación Social constituye un título de gran interés social, destinado a formar profesionales del ámbito socioeducativo, especializados en la dinamización de personas, grupos y colectivos, con el fin de ayudar a lograr un adecuado desarrollo e inclusión social, personal y cultural en su entorno. La Educación Social cumple una importante función, puesto que responde a determinadas necesidades y demandas sociales. El Grado en Educación Social cuenta con diferentes salidas profesionales, que se desarrollan tanto en la función pública como en la empresa privada. La animación sociocultural en centros culturales, entidades sociales, instituciones penitenciarias o de rehabilitación, en las áreas de juventud, cultura y bienestar social, atención en la infancia y menores en conflicto, también en equipos de prevención con poblaciones en riesgo de alcoholismo, drogodependencias o de exclusión social, en equipos de atención a personas con discapacidad y de la tercera edad, educación de personas adultas, a inmigrantes o en programas de inserción laboral, además de desarrollo comunitario, promoción social, voluntariado, asociacionismo, ONGs o cooperación al desarrollo, entre otras. Bueno, yo estudié Educación Social en la primera promoción y desde entonces, un poquitín antes, empecé a trabajar en Fundación Lesmes, en un centro de integración social con colectivos sin techo. Lo que más me ha gustado de la educación social y que siempre se ha apostado por ello es la calidad que se da a la intervención. La intervención con las personas en las áreas de participación, en las áreas de investigación, en las áreas de tratamiento, en las áreas de animación sociocultural. Yo creo que la formación que recibimos aúna esa intervención en conjunto que nosotros luego queremos dar a nuestros usuarios y que es la que tenemos que favorecer dentro de un trabajo en equipo, que es lo que yo llevo haciendo todos estos años. Yo decidí estudiar Educación Social porque creía que era una titulación que podía tener mucho sentido para conseguir cambiar el mundo a mejor. En el tercer curso, haciendo las prácticas, tuve la suerte de que me ofrecieran un contrato y desde hace 12 años estoy contratada en esa obra social salesiana, que es la Fundación Juan Soñador. He pasado un poco por todos los perfiles, empecé como educadora con pocas horas de contrato y luego fueron ampliándome las horas, fui asumiendo más responsabilidades y desde 2006 tengo la suerte de poder coordinar toda la obra social que hacemos aquí en Burgos. El grado pertenece a la Facultad de Humanidades y Educación y se imparte en aulas dotadas de diferentes medios que permiten el desarrollo educativo y personal de los alumnos. Hacemos mucha, mucha, mucha influencia en la parte práctica. Dedicamos muchas horas a la parte que nosotros llamamos talleres. Entonces, para eso tenemos una sala en la Facultad de Humanidades que es de expresión corporal, que nos permite ir sin zapatos y es una sala acondicionada para que se cree un clima de implicación y de estar a gusto y es un clima diferente al que creamos en las aulas. Y eso nos permite un poco explorar nuestro propio mundo emocional y de paso ir asumiendo, dotándonos de recursos para poder luego trabajar en la práctica en el día a día. Se trata de una titulación altamente demandada que cuenta con una oferta de 70 plazas de nuevo ingreso cada curso y en la que los alumnos realizan prácticas que les capacitan a nivel personal y profesional para su salida posterior al mundo laboral. A través del práctico en uno hay bastantes centros en los que nos deposita la confianza en los alumnos. Centros de ancianos, ya sean privados, públicos, nos ofertan las prácticas para que podamos trabajar en ellos. Yo estoy en tercero, ya de carrera, y una de las opciones, vamos, empezaremos las prácticas dentro de poco y una de las opciones que más me interesaría sería trabajar, por ejemplo, haciendo prácticas en Proyecto Hombre porque me parece que es un colectivo con los logodependientes bastante sensible. Los nuevos y rápidos cambios en nuestra sociedad demandan una nueva visión cultural, educativa, de ocio, de bienestar social y de mayor realización personal, haciendo que el sistema educativo llegue a ser estructuralmente insuficiente para dar respuesta a tal demanda y posibilitando que la figura del educador social sea cada vez más necesaria. Yo creo que educación social es una carrera que puedas luego ejercer o no profesionalmente en ello, es una titulación que te forma para la vida y que te hace cambiar tu perspectiva, enfocar en una dirección concreta y, bueno, pues ponerte unas gafas sociales que van a servirte siempre. Unidad, apoyo, compañerismo, ética, cooperación, solidaridad, y preparación social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!